La regla de las 3 R's es una propuesta sobre hábitos de consumo responsable para disminuir el volumen de basuras que producimos, reducir, reutilizar y reciclar. Pero desde que naciera esa regla ecológica, ya se han sumado nuevas R's, llegando a sumar 5. Acompáñanos a conocer las 5 R's del consumo responsable. Muchos productos no necesitan venir envasados, envueltos individualmente en plásticos o bandejas sintéticas que no sirven para nada y que al llegar a casa van directamente a la basura. Buscar productos que no necesiten envasado o que tengan el estrictamente necesario es la forma que tenemos como personas consumidoras de apostar por un consumo cada vez más responsable con los residuos que generamos. Además podemos reducir el consumo de recursos como el agua y la energía. Muchas de las cosas que tiramos a la basura pueden tener un nuevo uso. Envases de cristal, botellas de plástico, cajas, muchas pueden tener el mismo uso y otras solo requieren de algo de imaginación para que, por ejemplo, una botella se convierta en un eficaz espantapájaros para un huerto. Solo necesitamos arreglarlos o crear nuevos objetos. Por tanto, alargar su vida útil generando menos residuos. Antes de tirar, hay que pensar. Para poder incorporar de nuevo los materiales al ciclo de materias primas, tenemos que empezar separando nuestros residuos en diferentes contenedores. Los principales son papel y cartón, vidrio, plásticos y envases y materia orgánica. Y los específicos para pilas, aceite usado e incluso ropa y calzado. Para otros residuos como electrodomésticos, existen puntos limpios que garantizan que tirarlos no va a causar daños al medio ambiente. Nuestro comportamiento como personas consumidoras y usuarias hacen que las empresas y las administraciones tomen medidas. El poder de la persona consumidora para cambiar el mundo es muy fuerte y debemos reflexionar acerca de lo que podemos hacer para cuidar nuestro entorno. Porque ser responsables con nuestro medio ambiente no implica mucho esfuerzo, y sí mucho beneficio. Conseguir un planeta más limpio, habitable y un mejor futuro para todos y todas. Al consumir, piensa de manera sostenible y responsable. Tu salud y la de tu planeta te lo agradecerán. Gracias.